El espacio de Adobo y Crudo es en el marco del 76 aniversario del periódico Tribuna Popular. Hoy cumple 76 años. Un día como hoy, en el año 48, salía la primera edición del órgano del Comité Central del Partido Comunista. Hemos salido de manera diaria, hemos sido semanas, hemos sido mensuarios. Hoy, en las circunstancias que vive el país, salimos de manera digital cada 21 días. Ya tenemos 3.046 ediciones al día de hoy. Entonces estamos esperando leerla en la edición de... No te parece que viene, sale de... Claro. En Prensa PCV pueden conseguir la edición digital. Inclusive podemos empujar el reclamo para que la militancia del Partido Comunista haga el esfuerzo económico para que de vez en cuando salga la edición impresa. Porque, bueno, habemos gente que nos acostumbramos al papel. No somos tan muchachos. Hoy tenemos el foro... El foro se llama... Hegemonía mediática, crisis, cómo contar las luchas obreras y populares. Tenemos como ponentes, en este orden, Carlos Gutiérrez de Túrich. Tenemos a... Periodista Manuel Isidro Molina. Y tenemos a... Lealaya Andrade, también periodista. Le damos la palabra a... A Carlos Gutiérrez de Túrich. Economista, filósofo, historiador. Especializado en filosofía económica y planificación para el desarrollo. Docente universitario y militante de varias organizaciones de izquierda. Actualmente es parte del colectivo Tartú y TV. Bueno, confieso, yo confieso que pensé que iba a comenzar a acompañar a la directora de Tribuna Popular. Pero bueno, siento yo que voy a empezar. Quisiera un aplauso para la Tribuna Popular. Gracias por ese esfuerzo. No es nada sencillo. Yo he tenido oportunidad de estar en varios periódicos, trabajando en ellos como editor, en algunos como director. Y sé que es desafiante mantener un periódico por tanto tiempo. Y eso amerita otro aplauso para el Partido Comunista y auténtico. Gracias. Porque son tres cuartos, más de tres cuartos de siglo. O sea, eso habla bastante bien de ese órgano y del grupo dirigente que lo hacía muy hacia adelante, ¿no? Son media hora, ¿verdad? Para no entenderme mucho. Pero quisiera, hace un rato, hablar con la compañera sobre cómo el periódico, si uno observa el periódico y los años y los momentos, uno se da cuenta que el periódico real es la historia de este país, en muchos aspectos, políticamente hablando. Y cómo la historia da saltos a trompicones, ¿no? Como que veíamos a comienzos de los años 60, las portales de los periódicos, ¿no? Y decíamos, bueno, hoy se pone esa portada y no pasa nada. Antes de irse a que atendía el periódico, ¿no? O veíamos las portadas del año 19, 2019, hasta el 2024, veíamos cómo el tiempo se asesoró en términos de política represiva, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera iniciar este tema de las formas de comunicar y las luchas sociales en medio de la disputa por la hegemonía comunicacional partiendo de un elemento teórico y filosófico. Hay que recordar que cuando comienza la teoría marxista de la comunicación, que ahí hay que recurrir a Yenín, de la comunicación y organización. La mayoría de los que están acá, me imagino que conocerán en qué hacerlo, una obra de Yenín, de comienzos en las fronteras del siglo XX, y ese libro termina con una serie de recomendaciones al movimiento revolucionario y entre ellos estaba la creación de un periódico, de un órgano de comunicación. En ese momento se creó Yisra, que después pasaría a ser Tracta, creo que se pudiera ir a separaciones y no daré en detalle histórico, la mayoría sabrá por qué sucedió eso. Pero lo fundamental del caso es que Yenín, a lo largo de toda su vida, siempre tuvo una preocupación muy acertada y real por el tema comunicacional. Él decía que un órgano comunicacional, un periódico, no tenía solo el objetivo de comunicar y emitir, sino de organizar. O sea, el periódico era pensado para organizar las fuerzas políticas dirigidas a y a transformación de los procesos políticos. Y habla de cinco elementos fundamentales, ¿no? Y a agitación, y a movilización, y a organización, y a concientización. Y a transformación, en términos comunicacionales. Entonces, particularmente desde TATU-TV, esa es como nuestra filosofía comunicacional, desde el punto de vista, el aporte que el sistema de la comunicación debe hacer, algo como movimiento social, y a organizaciones obreras, campesinas, comunitarias, que se vienen desarrollando en Venezuela y en América Latina. Y particularmente, hay una serie de desafíos que esa forma tradicional de hacer la comunicación tiene en los actuales momentos. Yo hace poco reflexionaba aquí con Andrés, un poco, sobre los elementos que hoy por hoy han hecho que la comunicación se transforme. No es lo mismo un periódico al comienzo del siglo XX, o el tradicional periódico bieninista, a un periódico hoy con redes sociales, a un periódico hoy para la juventud. Seguro para dar algunos detalles de cómo la forma hegemónica de comunicación ha transformado la propia identidad de la comunicación, la forma en que la comunicación se da entre las distintas personas. Y hay un tema incluso etario en eso. Por ahí decía Wilmer que no estaba acostumbrado a la digitalización, pero yo te aseguro que muchos de los que hemos nacido un poco después de ti, sobre todo de los 90, de comienzos del siglo XXI para acá, nos parece impresionante que hayan existido los periódicos específicos. Sobre todo por el costo, ¿no? Hablamos hace poco, digo, costoso, que es hoy publicar un periódico en físico y la mayoría de los periódicos del país han migrado hacia la digitalización. De hecho, incluso publicaron un libro en físico y está demostrado que la mayoría del consumo que hoy se hace de material en escrito es gracias a la digitalización e incluso gracias al teléfono. Hoy se diseñan los tabioides, por ejemplo, ya se empiezan a ser diseñados para ser añadidos verticales en un teléfono, en ese formato. Y así como pasa con los periódicos, pasa también con los contenidos audiovisuales. Ya antes los contenidos audiovisuales tradicionales tenían una orientación horizontal, por así decirlo así. Hoy hay orientaciones verticales. Eso tiene que ver con dónde se ve el contenido que es en el teléfono. La mayoría de la información que nosotros hoy consumimos pasa por el teléfono. En grupos de WhatsApp, de Instagram, incluso en otras líneas páginas, ¿no? Entonces eso genera una serie de desafíos para el tema comunicacional y para el tema de cómo generamos los vehículos o las puertas para que muchas sociedades se dejen ver, ¿no? Estamos hablando de algo, incluso no nos hemos metido en cómo organizar la comunicación, sino en el instrumento, en el mecanismo que hoy tenemos para comunicar. Entonces ocurre una serie de desafíos. Pero es un desafío importante y tiene que ver también con un tema etario es que hoy, para el contenido escrito, y esto está estudiado también, el nivel de consumo del contenido escrito, o sea, la forma en la cual usted tiene que ganarse el usuario de cara al contenido que usted está escribiendo, no supera los 1.300 caracteres, ¿no? Eso ya genera un desafío para un periódico. ¿Cómo hacer para cautivar al lector en los primeros 1.300 caracteres? Para los que no manejen de caracteres, 1.300 caracteres es media cuartilla de una hoja. En media cuartilla de una hoja, usted tiene que cautivar al lector y emocionarlo de tal forma para que ahí se conecte con la noticia y con la lucha social. Eso también es un desafío. Cuando yo digo, el formato actual está hablando de las estudios jóvenes, ¿no? Y hay que entender también que un desafío muy notorio para las luchas sociales es generar empatía con la juventud, con los sujetos y sujetas nuevos en la lucha social. Eso es el primer desafío. El segundo desafío, por ejemplo, del corte audiovisual, es que la gente se siente cautivada en los primeros 15 segundos de un corte audiovisual. Y si no, lo peor que haces, lo cambio. Tomando de los instrumentos. Entonces, esa es una serie de desafíos que incluso le toca a cualquier instrumento escrito, cualquier órgano comunicacional de cualquier movimiento tiene que considerar esas condiciones hoy por hoy para servir como herramienta eficiente y eficaz para la promoción de la lucha social y de los movimientos obreros. Entonces, dejando esos desafíos un poco ahí, esas preguntas, cómo hacer, cómo avanzar hacia allá para el final, ahora vamos a el tema de cómo la comunicación comienza, cómo la comunicación se genera dentro de lucha hegemónica y cómo puede, cuál sería el objetivo comunicacional de cara a la organización, promoción, discusión, empujo y fortalecimiento de las distintas luchas sociales. Y en este caso me meteré en la experiencia de esta lucha particularmente, un poco de protagonismo de la lucha popular, pero creo que están enmarcados en lo mismo, como uno cuando vea el tribunal se da cuenta que primero hay un esfuerzo muy notorio, muy serio, y también vale la pena felicitar a uno por eso, por dar el contenido teórico de la lucha social. Uno lo ve y también por darle contenido que asista a la lucha social, que es algo que en los últimos años también se ha perdido un poco en los demás medios de comunicación. Si hubiese existido, ese tipo de elementos no existen tradicionalmente en un medio de comunicación o en un periódico formal, por lo que ya decían, la tribuna popular obedece a una tradición política, marxista greminista, marxista greminista y obedece o tiene el objetivo de dar respuesta a una serie de cuestionamientos de esa tradición política. Bueno, en el caso de Tartu y TV también, digamos, se basa también en esa tradición política. Y hoy por hoy en Venezuela existen varios desafíos también con respecto a dar visibilidad, abrir la puerta o servir incluso como un micrófono o una puerta para que la mayoría de las naciones conozcan y apedan el movimiento social. Para nadie es un secreto que existe una especie de censura. Censura formal, censura individual y censura social en esos tres términos. Censura formal porque formalmente son pocos los medios de comunicación que hacen cobertura en la lucha social y en la lucha obrera en Venezuela. A mí me ha tocado compañeros y compañeras de las luchas obreras aquí en la suerte que me dicen ustedes son los únicos o uno de los pocos que cubren estas noticias a pesar de que son noticias y situaciones y luchas trascendentales para la continente del país. Igual pasa en el ámbito campesino. Hay movimientos campesinos que literalmente son invisibilizados del escenario nacional y son luchas invisibilizadas y en el tema comunitario más todavía. Entonces existe una especie de censura formal por decirlo así. Los medios de comunicación no van a las luchas o no pueden ir a las luchas y eso se traduce no solo en líneas políticas sino incluso en condiciones económicas. Antes había mejores condiciones para ir al territorio y visibilizar las luchas hoy es difícil por el tema de los viajes y las dificultades técnicas que eso significa. Está una especie de censura individual porque a veces uno siente miedo de su integridad personal. Creo que era Piguín ya que decía que por primera vez en mucho tiempo sentía inseguridad de la forma que se comunicaba. Algo así y bueno eso ya muestra un precedente de esa censura individual. Y también existe una censura social que tiene que ver con cómo los grupos sociales también se reprimen de decir cosas y eso pasa por los grupos que luchan en los territorios por los grupos que luchan obreros. A veces los obreros no quieren decir cosas no quieren pronunciarse públicamente pero también por riesgo a su integridad como sector social. Son tres desafíos que el comunicador y el periodista tiene que afrontar porque tampoco uno puede ahí obligar a la gente a decir cosas que no quiere decir. Hay una relación también con eso y tiene que ver con la forma en que se piensa la comunicación. Yo creo que hay una relación entre la capacidad de movilización y organización y la capacidad de perder el miedo para comunicarse. Si nosotros y ahí viene una tarea y dejo una tarea impuesta que creo que es fundamental para los comunicadores sociales los comunicadores populares o los comunicadores que se sienten inclinados por los procesos de cambio y por los procesos revolucionarios es que el comunicador no solo comunica y muestra la noticia sino también tiene la tarea de organizar e incluso de generar movilización. Si no hay movilización y organización el miedo crece. Entre más movilización y organización existe entre los sectores de lucha el miedo va retrocediendo. No es lo mismo que uno tema a que 1.304.000 personas en una plaza reunidos temas. El mejor ejemplo de eso por ejemplo fue la primavera árabe. O sea no hay en estos países árabes la represión era una cosa fuerte y seria y formal. Te paraban los tanques frente a marcha para disparar. Pero cuando tú reúnes 20.000 70.000 100.000 personas en una plaza los tanques empiezan a atender también. Entonces hay una relación dialéctica por decirlo así entre la capacidad de organización y movilización y la pérdida de miedo para la expresión. Hoy en medio existen deficiencias muy severas en términos de movilización y organización por las circunstancias. Pero creo que desde el punto de vista comunicacional esa es una tarea fundamental. Que la comunicación sirva como elemento como excusa como instrumento para organizar y generar movilización. Eso en sentido incluso granchiano hablando del tema de hegemonía Granchi en el libro 13 que se llama Notas sobre Maquiavelo a partir del parágrafo 9 o 10 si no me equivoco hacia abajo disculpa que sea tan específico pero hace poco escribí algo sobre eso y precisamente yo tengo una memoria no soy tan erudito pero yo tengo una memoria y no es para jactarme sino que está ahí y sería interesante como viergo o sea que se ve en conjunto Granchi es ahí que el tema de lucha hegemónica también es un tema de generación de fuerza ética y de fuerza organizacional es que para Granchi que es fuerza ética la capacidad de transformar los sentidos comunes de gente la capacidad de transformar y a intuición suave o a perspectiva de gente con respecto a algo ¿cómo nosotros cambiamos esa sensación de vulnerabilidad de los movimientos sociales? porque si algunos consiguen el territorio es eso y a mayoría las personas que están movilizadas o que están en una lucha social se sienten vulnerables vulneradas vulnerables por el organismo de represión por el mismo silencio de las organizaciones institucionales porque también tú vas y metes un prio de petición metes un prio de lucha y nadie te contesta y tienes suerte y te lo reciben si no te mandan no importa decir que está cerrado lunes en la mañana o sea cosas así o sea hay una situación de vulnerabilidad en la cual la gente asume que con mi institución no responde con mi institución no recibe denuncias pues el estado de derecho no existe está suspendido para ellos por lo menos para ese sector ¿cómo hacemos para cambiar esa idea ese sentido común esa perspectiva esa intuición suave para hacer que la lucha pase no solo pase por la institucionalidad sino por la generación de acumulación de fuerzas desde la base social ahí viene el tema de ser una de tener una influencia ética recurriendo a Granchi en el tema del cambio de la movilización de la movilización popular ya haga ser reaccionaria y tan reaccionaria como la fuerza capitalista burguesa ya haga reaccionaria la constitución no ahí yo creo seriamente en algo que dijo un gran intelectual venezolano que se llamaba Ramos Ayú que se llama todavía y decía bueno la carta magna parece una carta de niños Jesús eso tiene cierto sentido en la medida que es un texto de posibilidades y las posibilidades se manifiestan son decía Aristóteles potencia y acto la constitución es un elemento potencial el acto de su cumplimiento y de su llevarla a acción depende de la movilización y la capacidad de presión de los trabajos muy rápido entonces bueno ahí está el tema voy viendo el tema de la lucha hegemónica y volviendo el tema de Granchi cómo hacer para hacer preferencia ética y transformar y a perspectiva y el sentido común pero también cómo hacer para generar algún elemento de mucha de cohesión y de fuerza ahí viene el tema de agitar convocar organizar transformar entonces ese es otro desafío de los de los periodistas o de los comunicadores sociales o populares deben transformarse en una especie de intelectuales orgánicos y ahí viene otro cuestionamiento de un término aquí creo que eso de intelectualidad o intelectual a mí a veces me llaman así por ahí y digo no son muy para mí para Granchi un intelectual orgánico era simplemente un líder social alguien que era capaz de asimitar y movilizar a un grupo de personas y organizar en el entorno a una lucha determinada eso es un intelectual orgánico para Granchi y ese intelectual organismo es generar contenido de divulgación para conectar a la gente con esa lucha no solo a los miembros de un determinado sector social sino a los miembros de un determinado grupo territorial ahí viene otro elemento ya decía para el periodista para el comunicador social otro desafío que se da en lo cotidiano es también el tema de agiaría ideológica siempre cuando vieron es bueno es bueno que me miran el tiempo porque se me ha gustado minuto 53 minuto 53 no a la 10 53 ah ok claro no cuando exacto cuando me quedan 5 metros me tiran un zapato o algo que puedan notar bueno entonces volviendo el tema una de las cosas también que uno ve en el territorio es esta falso dilema de que si uno apoya a una lucha social o a un movimiento social o a un grupo de personas movilizadas por algo uno es de derecha o uno es de gasila o uno es de mozano o uno es de no sé uno es un extranjero subversivo etcétera etcétera el chingo entonces ahí viene el tema de generar una claridad ideológica sobre por qué se lucha yo yo tengo muchos amigos comuneros líderes sociales comuneros y soy cercano a muchas comunas y las comunas y las comunas tienen por ejemplo y a la triva y hasta qué punto se puede presionar la institución y hasta qué punto no o sea hasta qué punto te pueden decir tú eres un un traidor o hasta qué punto no entonces ahí por ejemplo es fundamental reconocer la diferencia entre que un gobierno sea actuar yado nosotros tenemos aparentemente un gobierno de tienda obrero un gobierno de tienda supuestamente obrero o lo que sea pero el estado formal burgués es enemigo de organizaciones del poder comunal porque la comuna tiene el objetivo de trascender el estado de trascender su normativa lógica entonces obviamente se puede luchar contra una ley que no beneficia a los grupos comunales como las zonas económicas exclusivas sin necesariamente decir que tú eres enemigo de un gobierno determinado digo en términos de para la gente que está muy preocupada por su relación con la institucionalidad o no porque también nosotros cuando vayamos en territorio a encontrar con un espectro político muy amplio hay gente que está dispuesta a romper con instituciones gente que no y también como periodistas o comunicadores sociales tenemos que generar una consignación para la movilización y la organización entonces cómo hacer para que todos tengan una respuesta y generar un consenso en cuanto a una lucha un pliego de lucha una cosa uno siempre tiene la mega costumbre de pensar que con la gente que se va a encontrar piensa igual que uno y eso muchas veces es así sino si pensamos así siempre vamos a hablar con los mismos y siempre nos vamos a encontrar con los mismos pero si el objetivo es más que depender de la verdad empujar un proceso de lucha empujar un proceso de cambio fortalecer las bases organizativas de cualquier organización y servir como instrumento para que acá se obrera acá se campesina acá se comun perdón acá se obrera el sector campesino y el sector como nadie se enuncie tenemos que aprender a fructuar esos desafíos entonces el tema de aquiaridad ideológica es importante también y eso también tiene que ver con el tema organizativo otro desafío en los territorios que uno se encuentra para hacer para generar y a apertura a que los movimientos sociales y los grupos organizados se puedan ser reflejados en la opinión nacional es nuestra capacidad de posicionar esa información en las redes sociales o posicionar esa información en la cotidianidad de la gente muchas veces uno se encuentra con personas que te dicen yo no conocía esa lucha uy esa gente cuando apareció o donde está esa gente que está luchando bueno ocurre que también hay un un fuerte posicionamiento un posicionamiento muy fuerte gemónicamente hablando de los medios de comunicación tradicionales en el espectro informativo nacional y no solo pasa en las cadenas televisivas o en los grandes periódicos sino también en las redes sociales no sé si ustedes se han dado cuenta de que cada vez hay mayor presencia en las redes sociales por ejemplo de opinión y de audición del gobierno actual sobre una situación de la gente el presidente actualmente tiene 18 redes sociales y en el mundo existen 20 redes sociales o sea distintas TikTok Twitter no sé qué más y todos los ministros igual hay una línea oficial desde el ministerio de comunicación de que cada alcalde gobernador jefe del distrito tiene que tener sus redes sociales y estar posteando cosas permanentemente eso también es una forma de posunar el espectro comunicacional ahora desde el sector popular existe una línea similar o sea uno ve por ejemplo movimientos obreros que ni siquiera tienen Twitter ni siquiera tienen WhatsApp no tienen nada de eso movimientos campesinos igual y pasa que hay que hacer un trabajo formativo ahí también nosotros no podemos considerar ya voy a cerrar este es un elemento importantísimo nosotros no podemos considerar que los movimientos sociales actuales o las organizaciones obreras campesinas actuales tienen por qué saber cómo desarrollarse dentro de las redes sociales es un desafío también importante cómo acercar esa nueva forma de comunicación a los movimientos sociales y fíjense que esto da un giro y llegamos a inicio cómo generar nuevos mecanismos citando a alguien que sean eficientes desde el punto de vista comunicacional y divulgativo para generar organización yo soy de los que creen que se puede construir organizaciones muy eficientemente también con redes sociales he visto ejemplos de eso he visto procesos en los cuales las redes sociales han sido fundamentales para avanzar en la lucha así como sigue siendo el periódico un organismo importante también pero los movimientos sociales de hoy los movimientos obreros de hoy tienen que estar dispuestos a estar de forma inmediata comunicando lo que están haciendo y los procesos de opresión o de ofensa y a que son sometidos yo vi por ejemplo el caso me tocó ver el caso de una situación en la cual durante un intercambio productivo entre comunes se retuvo un camión a la cabra de Aguaviva en Trujillo no, Aguavivan Aguavivan en Trujillo porque había un intercambio de maíz 20 toneladas de maíz y los guardias esperaban a que abriéramos todos los sacos para si éramos todo el maíz para ver si no había droga en los sacos imagínense 70 sacos de maíz y otras cosas que iban en ese camión entonces se retuvieron los compañeros ahí cerca de cerca de ocho horas y fue por un tuit que generó presión mediática e hizo que el propio ministro de Tres Justicias se pronunciara para que dejaran mover el camión lo que quiero decir es que así como se puede hacer presión en la calle se puede generar movilización en la calle también se puede generar presión en movilización en las redes sociales generar lo que llaman un fortuna de opinión pública y eso es muy común actualmente por ejemplo nuestro fiscal general de la república hace litigio por redes sociales o sea tú puedes poner sentencia y después presentar una denuncia por un tuit y el tipo ahí no sé ahora se puede pronunciar así oficialmente y genera sentencia una cosa insólita pero es parte de los nuevos fenómenos que estamos hablando y para cerrar creo que ya me van a tener zapatos ya voy voy a parafrasear algo que un artículo que está en este libro creo que está aquí en una feria no sé si ustedes lo ven traten de adquirirlo hay un artículo ahí de una chica que se llama Euticia Tigueon es brasileña y hace un análisis sobre es muy interesante porque en conmemoración de los 100 años de la muerte ella hace un artículo referente al tema de la comunicación y al final de ese artículo no voy a hacer spoiler el artículo pero voy a decir el final ella hace una serie de interrogantes y una serie de conclusiones al respecto de cómo las muchas sociedades hoy se han manifestado ella dice que a comienzos del siglo XX generalmente la agitación precedía a la movilización si ustedes revisan el trata ella el periódico agitaba agitaba y organizaba para el proceso para la toma del cuerpo ella dice que en los movimientos actuales del siglo XXI ocurre lo contrario y eso tiene que ver con las redes sociales también ella dice que la gente se moviliza primero y después viene el desafío de darle agitación organización e ideología a esa movilización si ustedes revisan por ejemplo la insurrección en Chile de los estudiantes y para Colombia yo no estoy diciendo que este este bien no está mal sino es lo que sucede teóricamente yo creo que eso está mal pero es lo que sucede y en base y como decía bienino un análisis concreto de realidad concreta uno tiene que ser análisis de lo que sucede para amoldear la teoría y saber cómo sería práctica más eficiente entonces lo que yo me cierro con esto ante ese escenario que probablemente nos encontremos lo vimos en los movimientos de los profesores el año pasado nos sorprendió a todos y creo que incluso el partido nos sorprendió a todos nos sorprendió nos sorprendió incluso los movimientos en Sidor de repente los obreros estaban en la calle entonces cómo hacer para el contenido organizativo contenido de esos movimientos hay que estar ahí y decía ayer y esto es una metáfora metáfora que nosotros estamos en en el mejor en el peor momento de la guerra de la batalla está ingrado tenemos el volga detrás y al igual que en ese momento cuando no se podía hacer una ofensiva masiva de infantería si no teníamos los francotiradores para ir avanzando nosotros necesitamos tener francotiradores ideológicos por decirlo así en esos escenarios de insurrección social para generar el debate y agitación necesaria para comentar la organización y la lucha ideológica pero si nosotros no estamos ahí adentro y hablo en general de lo que queremos o creemos en el proceso de cambio en el proceso revolucionario cuando uno comunica uno es comunicador donde siempre y cuando como siempre y cuando tenga el objetivo de transformar y comunicar lo que está sucediendo un comunicador social o como puede ser cualquiera que haga esta tarea debemos estar adentro para fomentar la organización para fomentar el debate y para construir orgánica desde ahí y creo que ese es el mejor elemento de cara a la columna hegemónica por la comunicación y a mejor forma también al mismo tiempo de comunicar ya muchas sociedades y muchas obreras desde incluso desde este instrumento un video acá eso es lo que quería decirles hoy gracias por prestar atención y de golpe habréis hecho pertenecimiento gracias